Pues sí, en esta Semana Nacional sí hubo un incremento considerable en lo que fue la consulta en cada centro de salud de los municipios que corresponden a la jurisdicción 6, la Piedad. Por lo regular, en cada centro de salud se tiene pacientes a diario. Entonces, como fue Semana Nacional de Salud Bucal, los tratamientos que se realizaron fueron gratuitos, tanto actividades preventivas como restaurativas, que son amalgamas, resinas, profilaxis, odontosexis, todo se realizó gratuito. De una manera prevenir, comentarles cómo prevenir e inculcar el hábito a los niños para que en una edad mayor no padezcan de caries, gingivitis, son problemas que se pueden prevenir.